La alegría, Jesús estaba aquí Juego es tanto que nada descende Y antes de ser diamante Demonios tienen que huir Sientame, levantame Y tú vienes pronto Vienes posible a levantarla Viene la medianoche Viene la medianoche Cantar el gallo a la medianoche Cantar el gallo Cantar el gallo Cantar el gallo a la medianoche Solo Dios, ya la hace como tú No lo ha, no lo ha Es de las de las horas No lo ha, bendito sea el Señor Vengo, vengo, vengo Yo tengo el licenciado del cielo Él siempre me atiende Él siempre me atiende Él siempre te ocuparon Él siempre me atiende La línica y la incidencia Y se te ama Y se te ama Cuando se cae en la cabeza el diablo Necesita el poder de Dios Chacalón, muchacalón En el vivo, muchacalón De la triunfa te levantó Te levantó Levantó Te levantó Te levantó Te levantó Te calom, muchacalón De la cala Ya calom Ya calom Chacalón, 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 la tumba que levantó. De la cabeza al diablo, de siete al poder de Dios, chacalón, 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 la tumba que levantó.